Se han descubierto las ondas gravitacionales predichas por Einstein, pero ¿qué son y para qué son tan importantes? Las ondas gravitacionales podríamos decir que son vibraciones en el espacio-tiempo. Imaginaros que explota un sol o que impactan dos agujeros negros. Toda esa energía lo que hace es que hace una deformación del espacio-tiempo en forma de vibración. Y ahora te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas muy bien. Imagínate que este bol de agua es el universo. Imagínate que esta piedra es un impacto o algo que sucedió en el universo. Si la dejamos caer, se producen una serie de ondas alrededor y esto sería lo que han descubierto estas ondas. A partir de la interpretación de estas ondas podemos descubrir muchas cosas de qué pasó en el universo. ¿Por qué es tan importante este descubrimiento? Hasta ahora la astronomía siempre se ha guiado por el estudio de la luz en el universo. Han descubierto posgalaxias, a partir del estudio de las diferentes frecuencias de la luz han sabido interpretar. Pero una cosa importante ahora con este hecho, también vamos a poder, entre comillas, escuchar al universo. Es decir, qué pasó en el pasado en el universo y a partir de esas vibraciones que nos llegan, saberlas interpretar y poder saber qué pasó. Por eso es un hecho tan importante que se haya descubierto esta supuesta teoría de Einstein. ¡Gracias! ¡Gracias!